Seguimos viendo moda en este programa 710 de Simplemente Corrientes. Con la llegada de temperaturas un poco más acordes a la época otoñal, ocupa nuevamente la pantalla de Simplemente Corrientes la presentación de moda de Simonas. Y lo hacen con la colaboración de Verónica Breguens modelando y de zapatería Zeus que gentilmente aporta las botas y zapatos de la nueva temporada. En imágenes un conjunto de Daniel Kassin de pantalón de jean con spandex. Es de corte chupín que nuevamente es tendencia otoño-invierno 2009. La combinación es con esta capa tejida de ruedo irregular en la gama del violeta. Lleva debajo una remera básica de escote B. A la hora de elegir accesorios, las chicas de Simonas te sugieren este cinto ancho con hebilla que define la cintura. Nada tan combinable como un buen jean, por la versatilidad y la comodidad de esta prenda que resiste al paso de los años. Va muy bien, por ejemplo, con esta camisa de poplín con lycra, en la que se destacan cuello y puños importantes. Nuevamente los accesorios hacen la diferencia. El top de moda la contratono, la espléndida gargantilla de esferas y la cartera con diseño pie de pull. De la exclusiva colección de Calandra es esta pollera de jersey de algodón de largo a la rodilla que combina tonalidades camel, natural y oro. Una buena opción a la hora de combinar es la remera de modal negra, descote B e importantes solapas. La cartera presenta una textura de tapicería importada con manijas y detalles de cuero. Para la pasada final, la propuesta incluye creaciones de las colecciones de Daniel Cacín y Teresa Calandra. ¿Qué le parece este tapado de paño muy abrigado de cuello alto, que amalgama a la perfección con el pantalón de reminiscencias ecuestres de corte chupín y en tonalidad azul? Se completa el trío de temporada con camisa de modal en la que se destacan los voladitos arrepollados en el largo del talle y los puños. Se completa la pasada con el maxi bolso de trama. Las formas de pago con todas las tarjetas de crédito son más que ventajosas. Visa y Master en seis cuotas sin interés y con naranja también sin interés, pero en tres pagos. El 9 de julio 1130 está la espléndida colección de Simonas, un mix de marcas y tendencias urbanas que bien vale la pena aprovechar.